Muy bienvenidos amigos y suscriptores del canal de finanzas, el mercado super rojo, todo explotándose, todo cayendo, pero luna, terra luna, UST, luna 2.0, explotando las tres en distintas medidas, obviamente. Pero tenemos lung en un 128% en la semana, tenemos luna 2.0 un 29% en la semana señores, subiendo de manera exponencial, vemos aquí que luna, bueno vamos a verlo aquí en el precio, miren como ha subido luna, estamos hablando de un 250 hasta un 500%, si depende desde qué punto lo tomamos, desde aquí hasta el punto más alto, por ejemplo yo puedo venir aquí y desde este punto, aquí solamente hay un 270% y si yo tomo desde aquí, si lo tomamos desde aquí, aquí estamos hablando de ese 255%, luna, explotando de manera Exponencial, UST, USTC, que es la moneda, esa moneda que supuestamente era una moneda estable, está explotando señores, se comió un 0 y ya va por 7 centavos, miren esos movimientos tan interesantes, Pero usted le dio click para ver este video, para saber cuándo y cuánto yo voy a regresar a luna, a terra luna classic. Pero antes de comenzar, es bueno, antes de comenzar, antes de yo explicarle eso, dale like al video si este video te gusta. Si quieres tener este canal, que siempre te mantenga al día con lo que está sucediendo y aclare todas tus dudas, para que tú no vayas a caer en una trampa de ballenas. Hay trampa de lobos, hay trampa de toros, trampa de toros, yo le digo a esto una trampa de ballena, pero vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Terra USD, aquí marca 168%, obviamente, pero lo mismo que subió aquí está en la semana. Esto es lo que ha estado subiendo. Ha estado subiendo mucho, señores, 170%. Vemos el precio de Terra Luna 2.0, no ha subido tanto, pero tenemos un 7% aquí, interesante, ¿ok? Principalmente porque tenemos un mercado que, como lo pueden ver ahí atrás, está rojo, está muerto, está ido. Ok, yo le voy a dar la conclusión, no se preocupen de por qué está subiendo de esta manera. Como pueden ver, nada de las grandes están en rojo, ninguna de las grandes están en rojo. Estamos hablando que monedas que están en el número, no sé, en el número 220, que es Terra, Terra UST, está en el número 55, que me sorprende todavía que esté en ese número realmente. Bueno, eso más por la subida que ha tenido. Y Lung, Terra Luna Classic, que aquí marca un 39%, está en el número 210. ¿Por qué la subida? ¿Por qué está subiendo tanto? Allá afuera hay muchos rumores. Yo antes de hacer este video, yo me siento y veo un montón de video, leo un montón de páginas, y al final yo le doy mi conclusión, pero vamos a ver aquí mucha gente que está diciendo, Terra Luna Classic sube hasta un 55%, estamos hablando de Lung, eso es de ayer, 27 de junio, ojo, 27 de junio, y ya UST estaba creciendo en un 237%. Dice, es hora de comprar Luna, el precio de este token nativo original, el Lung y Lung, está subiendo, subió de 0.0092 a 0.035. Estamos hablando de que cuando escribieron este video estaba, no sé, cuando escribieron este artículo, estaba hablando de por aquí, 0.097. Ven por aquí, vamos a ver, 0.00092. Pero de cuál este está hablando respectivamente, entonces, no, le está hablando de Lung, está hablando de Lung, aquí, Lung, ok, vamos a ver, Lung, desde los 0.0092, pero ven acá, porque este artículo dice que es del 27, quieren hacer creer de que ellos adivinaron, bueno, yo digo que por aquí, del 27 de junio hacia acá, bueno. La idea es que está subiendo, yo no voy a buscar puntos precisos, porque nos vamos a volver un lío. Pero respectivamente, la sesión de negociación, el volumen ha subido en 400, 427 millones, 24 horas, es sostenible. Muchos inversores que perdieron dinero del token original han estado abogando por una quema voluntaria. Se está hablando mucho de una quema, ok, se está hablando mucho de una quema, de que va a haber quema. Ah, mira, aquí, en Twitter, Lung, estaba trending, no sé por qué ahora no me sale, pero ha estado trending en Twitter, Lung, míralo aquí, Lung, con 32.000 menciones. Aquí está, Terra Lung Update, Terra Luna Army Show of the World, Lung is not there. El Army de Terra de Lund, ok, el Army de Terra Luna, pero no de Terra Luna 2.0, sino el Army de Shetcoin, y yo le voy a decir la verdad ahora y lo que yo pienso, obviamente. Terra Luna, mira aquí cómo están los likes, tú te das cuenta, la comunidad, show me the money, Bitcoin, qué sé yo qué, ser, ta, 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 Luna Classic, Glass still holding, vamos para un dólar, supuestamente, tiene 1,299. Esta persona es que ha estado hablando de lo que son las supuestas quemas, quemas, canales de quemas, de luna, de que se va a quemar, de que se va a quemar, de que se va a quemar. Básicamente esto es la comunidad, básicamente esto es la misma comunidad, que está, wow, está subiendo, está subiendo, está subiendo, pero yo le voy a explicar ahora puntos importantes. Hay otra teoría que dicen de que por el video de Anonymous, que ustedes ya vieron la realidad, yo le conté las realidades de lo que sucede con Anonymous, sí, hay una posibilidad, claro que sí, de que Anonymous traiga la conversación, ok, de que como Anonymous habló de eso, se comience a hablar de luna o la gente diga, uy, qué pasó con luna, mierquina, mira qué bajito está, déjame yo comprar un poco. O las ballenas, que aquí es donde yo voy a poner mi mayor punto, las ballenas aprovechan este momento para pompear el precio. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, podemos ir aquí a CoinMarketCap, vamos a ir a Holders y vamos a darnos cuenta que el top 10, las carteras, las 10 carteras más grandes, tienen un 71% de los tokens de UST, tienen un 71%, o sea que esto estamos hablando de ballenas, un 20, 20 holders tienen el 79%, 50 holders tienen el 87% y 100 holders nada más, 100 holders tienen el 91.74%, el 91% de todo eso solamente está en 100 carteras. Ojo, que yo sé que usted me va a decir, Marciano, pero que muchas de esas carteras son estos exchanges, pero aquí no hay 100 exchanges, ¿ok? So, allá afuera hay un gran número, bueno, si hay más de 100 exchanges, hay 100 precisamente, pero lo que quiero decir es que allá afuera hay un alto número, porque por ejemplo aquí dice PancakeSwap, pero PancakeSwap no es un exchange, ¿ok? Bueno, PancakeSwap, si tú lo tienes en PancakeSwap cuenta como una cartera, Uniswap también cuenta como una cartera, pero lo que le quiero decir con esto es, allá afuera esta moneda está de gran manera concentrada en pocas carteras, aunque entiendo que muchas de esas carteras son como Binance, por ejemplo, y KuCoin, pero Binance y KuCoin son dos, ¿qué tanto tienen ellos? Eso tú lo puedes ver, pero esto lo que me está diciéndome aquí es que hay una harta manipulación del precio, solamente 100 carteras, ok, digamos que 10 de esas carteras son de los exchanges, pero esas otras 90 personas, 90 carteras van a manipular el precio de una manera muy, muy sencilla para que los bobos, nosotros, el marciano de hace un año, corra a comprar esta moneda sin tener un fundamento real, sin tener una base real, ok, y se ven bonitos los números y yo le voy a explicar este número aquí, ¿por qué? Tú ves que tú dices, miérgina, ha crecido un 400%, ha crecido un 100%, y tú vas a tu cartera y tú dices, pero yo tenía el 1 y yo no estoy ganando nada, pero ve acá, si solamente cayó un 90%, no se supone que si ahora subo un 200%, yo tengo que estar ganando porque ya solamente cayó un 90%, no, 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 señor, las matemáticas te van a confundir aquí, y es algo que yo en otro video lo quiero explicar más a fondo, pero aquí yo le puedo dar una explicación corta con mi amiga la calculadora, digamos, a ver, vamos a poner primero, a ver qué ejemplo le voy a dar, tú tienes, hay una moneda, ¿verdad?, que cuesta 100 dólares, esa moneda cuesta 100 dólares, la moneda pierde, no me voy a meter a centavo porque ahí nos vamos a volver un 8, pero la moneda pierde un 95% de su valor, ¿cuánto es eso?, si pierde un 95% de su valor, eso es 95 dólares, ¿verdad?, vamos a ponerlo aquí para que me sigan, 100 por 95%, eso es 95, entonces, si pierde un 95% de su valor, 100 menos 95%, te quedan 5, la moneda ahora cuesta 5 dólares, ¿ok?, y eso es lo que pasa aquí, por eso es que esos números se ven así, y tú te sorpresas y tú dices, ¡guau!, te explotando, ¡guau!, pero en verdad no está subiendo nada, es que, es que en matemática se toma el número, pero los 5 dólares, por ejemplo, vamos a seguir aquí en el ejemplo, ahora la moneda cuesta 5 dólares, digamos que esa moneda perdió un 95%, cuesta 5 dólares, pero ahora la moneda sube un 100%, tú dices, ¡no mames!, voy a recuperar porque perdió, ya, porque yo la tenía la moneda y perdió un 95%, pero ahora si subo un 100%, coño, yo estoy ganando 5% más, ¿verdad?, tú vas a decir, si subo un 100%, perdió un 95%, pero subió un 100%, yo debo estar ganando más, pero no, un 100% de 5, ¿cuánto es?, vamos a multiplicar aquí, 5 por el 100%, yo solo estoy dejando fácil la matemática, eso es 5 dólares, o sea, que va a subir a 10 dólares la moneda, tú no vas a, subió un 100%, ¡guau!, pero ven acá, Marciano, subió, es lo que sucede aquí, está subiendo, si yo le dije ahorita que subió un 400%, y dice, pero ven acá, pero es que sube en base a lo que cuesta, ¿ok?, digamos ahora que no son, cuesta 5 dólares y subió un 400%, tú vas a decir, pero ven acá, Marciano, si subió un 400% y solamente había perdido un 95%, se supone que yo debo de ganar, porque ahora está subiendo un 400%, pero no, ¿cuánto es el 400% de 5 dólares?, porque es el problema, que es de los 5 dólares que hay, por eso es que se va a ver mucho, porque aunque suba un centavo, si sube, bueno, vamos a seguir en el ejemplo aquí para que ustedes vean, si suba un 400%, tú dices, coño, ok, un 400% debe ser mucho, Marciano, ¿verdad?, 5 por 400%, eso es 4, es igual a 20, eso va a subir 20 dólares, ¿cuánto va a costar el token?, 25 dólares, y eso es un 400% de subida, por más lindo que suene, ni era, subió un 400%, entonces, algo similar, ¿qué sucede aquí?, obviamente, yo no le voy a dar las matemáticas aquí, vamos a durar mucho, yo haciéndole los cálculos por centavo y todo, pero este 160% es en base a lo que costaba, eso es lo que sabemos, o sea, a lo que costaba, cuando yo vengo y veo aquí, ¿qué coño?, ¿cuánto ha subido?, un 128%, eso es en base a lo que la moneda estaba costando, y eso te puede confundir y decir, wow, subió mucho, voy a entrarle otra vez, no está subiendo nada, esto puede ser una simple manipulación, y polvo de hadas, yo digo polvo de hadas, pero no es solamente polvo de hadas, porque no está subiendo por polvo de hadas, aquí hay una clara manipulación de un grupo de personas que cuando el precio cayó, a los números ridículos que cayó, ¿verdad?, está hablando de un dólar, bajó aquí, compraron y se llenaron la cartera, digamos 50 personas agarran y se llenan la cartera, porque si tú te pones a buscar, no son 50 cuentas que le están dando, no son 50, tú te puedes poner a buscar la cuenta que están pushando esto, y no son 50 las que están publicando, no son 50, son mucho menos de 50, entiende, entonces ese grupito que yo he tratado de buscar, ¿cuáles son esos grupos?, ¿cuáles son?, ¿quiénes son?, yo sé que Diamond Hems debe ser uno, y él me sigue, porque ese debe de tener información, ese debe de tener el plan, y ese debe de tener como una reunión entre 5 personas, y dicen, vamos a comprar esta, vamos a pompearla bien rico, aprovechemos el momento de que Anonymous ahora habló, ellos venían comprando, ellos venían comprando, ellos venían comprando, ahora aprovechemos el momento de que Luna, de que Anonymous dijo algo, vamos a aprovechar ese momento de que Anonymous ha dicho algo, y ahora sí, vamos a pompearlo, vamos a nuestras redes sociales, pompear, 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 de eso se trata esto, y esto yo no lo sé, esto no es que yo lo sé desde que entré al mundo de las criptomonedas, esto yo lo estoy aprendiendo y viendo ahora, hay mucha manipulación del precio, pero cuando hablamos, yo no voy a decir que Bitcoin, está manipulado, obviamente no, porque Bitcoin está en millones de carteras, y esas son la gente que decide vender y comprar, aunque sí, hay un gran número de holders, que tienen muchos Bitcoin, y manipulan el precio, porque saben, y ellos vienen y agarran, esperan que tumben el precio, compran más, pero lo hacen a gran escala, ok, tal vez en Bitcoin sí lo hacen, pero a gran escala, estamos hablando ya de multi, multi billonarios, que tumban el precio, y después agarran el precio, para que el precio suba, y comienzan a hacer publicaciones, de que no, que el precio va para la luna, va para la luna, va para la luna, y así es que va sucediendo todo, mira, ese es el punto de lo que yo creo, yo no soy, vuelvo y digo, y lo voy a recordar en todos los videos, no soy dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad, esta es mi opinión en base a lo que yo veo, que está sucediendo, esta es mi opinión en base a lo que yo veo, que está sucediendo, una manipulación fuerte, unos cálculos matemáticos, que te hacen ver wow, está subiendo muchísimo, ok, cuando cayó de aquí a aquí, cuando cayó aquí, de aquí, fíjate aquí, yo lo puedo explicarlo otra vez, si usted no entendió, cuando cayó de un dólar, a, a, aquí, a seis centavos, mirarlo aquí, el mismo ejemplo, a cinco centavos, solamente perdió un 95%, pero ahora, ¿cuánto tiene que subir? para que llegue a un dólar otra vez, es como un, de cinco, de cinco, de cinco centavos, digamos, porque aquí bajó más, pero de cinco centavos, ¿cuánto tiene que subir? para que, entonces, debemos de dividir 95 entre 5, igual 19, eso, eso tiene que subir un, mil novecientos por ciento, cinco, por, déjame ver, mil novecientos, por ciento, igual 95, ¿sí? tiene que subir un mil novecientos por ciento, para llegar a cien dólares otra vez, ¿entienden? matemáticas, señores, un poquito confuso, si usted no entendió, yo le explico un poquito más, y esto ayuda, ayuda a que todo el mundo, Marciano, ¿qué pasó con Luna? Marciano, ¿cuándo tú vas a comprar Luna? ¿cuándo tú vas a volver a entrar? ¿tú vas a volver a entrar? Dímelo, 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 y por eso que me motivo a hacer este video, yo no voy a entrar, a mí no me gusta, este tipo de manipulación, no voy a entrar a algo que está subiendo por puro, puro fomo de la gente, no digo yo que puro fomo de la gente, pura manipulación, pura manipulación, una manipulación dura y pura, porque no hay, no hay nada, no hay un network detrás, no hay desarrolladores detrás, detrás de USTC, que es la moneda que era estable, que alguna vez trató de ser estable, detrás de Lung, que es la Luna Classic, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y yo sé que te voy a decir, ay Marciano, pero que tú no nos dijiste a tiempo, quién iba a saber, que este grupo de 100 personas, o de 50 personas, se iba a levantar, tú no puedes predecir eso, no hay forma, de tú predecir eso, lo que tú tienes que hacer, es entenderlo, y dejarlo pasar, y decir, ok, bien, ya subió, yo no entraría aquí, ni loco, ya subió un, 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 porque también, el ejemplo que yo le di, se va de, se puede ir, de manera contraria, y esos 164%, que ha subido, si yo compro ahora, 100 dólares, eso quiere decir, que yo puedo perder, los 164%, de un fuetazo, tú te entendiendo, es un poquito complicado, o tú me estás entendiendo, tú no me estás entendiendo, si yo compro ahora, y regresa solamente, al, al, al precio que estaba ayer, ya yo voy a perder, el 100% de mi inversión, el 100% de mi inversión, voy a ir a cero, con mi inversión, porque ha subido un 164%, si regresa ese 164%, ah, que no puede ser, jajaja, jajaja, esto ha sido todo por el video, si me gustó, siempre una manita arriba, Mariano, finanzas y adhesión.